¡Ey! ¡Otra! ¡Poder Judicial! Tocaron la puerta, pero hasta el momento no son escuchados. Los trabajadores del Poder Judicial, que acatan un paro por más de 40 días, radicalizaron su medida de protesta e iniciaron una huelga de hambre en el frontis del local judicial del Centro Histórico. La intención es presionar al gobierno central, que muestra su negativa, a entrar en diálogo ante el pedido de excluirlos de la ejecución de la controversial Ley Servir. Hemos tenido que iniciar esta huelga de hambre debido a la intransigencia del gobierno, y más que todo a la autonomía del Poder Judicial, que el gobierno quiere coger al Poder Judicial no tener autonomía, y más por intermedio de una ley de servicio civil que viola todos los derechos laborales y constitucionales de parte de los trabajadores del Poder Judicial. En esta oportunidad son tres los trabajadores voluntarios que decidieron iniciar la medida extrema. Cabe mencionar que hasta el momento los trabajadores solo tienen luz verde a nivel de comisiones del Congreso, pero que la mesa directiva no los tome en cuenta para que pase a pleno. Ellos aseguran que el único problema se encuentra en el Ejecutivo. Solicitando que sea agendado, porque tenemos solo el dictamen de la Comisión de Trabajo a favor nuestro, se excluyó el pase a la Comisión de Presupuestos, o sea, ya no va a pasar a la Comisión de Presupuestos, lo que implica que pasaría directo al pleno en el Congreso, y ahí nos hemos estancado. Estamos en un punto muerto ahí, o sea, tres semanas casi para cuatro y no se agenda. La voluntad que tienen es clara y no descansarán hasta que sean atendidos. El paro indefinido de los trabajadores del Poder Judicial entró en una etapa radical, mientras que la carga procesal sigue aumentando.